La relación prensa-gobierno en 10 momentos. Uno, el gobierno se incautó de varios medios de comunicación y creó otros de carácter oficialista, bajo el concepto de medios públicos. Dos, cuestionamientos del presidente Correa a periodistas y líderes de opinión en cadenas nacionales y sabatinas. La prensa corrupta es corrupta, no por revelar información, sino por mentir, manipular descaradamente. Tres, el juicio civil del presidente Correa a los periodistas que investigaron el caso Gran Hermano. Cuatro, censura informativa de tres horas dispuesta por el gobierno durante la insubordinación policial el 30 de septiembre del 2010. Cinco, millonario juicio de Correa a diario El Universo por un artículo de opinión. Perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron, incluyendo a la compañía El Universo. Seis, aprobación de la ley de comunicación con dos figuras polémicas, el hinchamiento mediático y la superintendencia de comunicación. Siete, medios como la revista Vanguardia y Diario Hoy dejan de circular. Ocho, nueve de cada diez sanciones de la Supercom son en contra de la prensa privada. Nueve, convocatoria a un concurso de mil cuatrocientas ochenta y seis frecuencias de radio y televisión a nivel nacional. Diez, preocupación de organismos internacionales por la libertad de expresión.